Esta página me ha pagado más de 400 dólares y en este vídeo os voy a enseñar cuál es esta página y cuáles son los comprobantes de pago que os voy a enseñar todos mis pagos uno a uno. Además, esta página paga a través de Paypal, así que es una página que la verdad es que os va a interesar y os va a encantar. Así que quedaros hasta el final de este vídeo porque os voy a enseñar una página que me ha pagado más de 400 dólares y es completamente real. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar una página que la he enseñado alguna que otra vez en el canal, pero hace ya bastantes meses, hace un montón de tiempo que no la enseño y esta página la verdad es que me ha pagado más de 400 dólares y en este vídeo os voy a enseñar todos los pagos, o sea, os voy a enseñar el historial de pagos de la página para que veáis que es completamente cierto que he ganado más de 400 dólares, todos pagados a través de PayPal. La página como estáis viendo se llama SocialPublic, para poder buscarla hay que crear socialpublic.com y os va a llevar a esta página que pone aquí SocialPublic. Y aquí nos dice, la plataforma que conecta anunciantes con influencers, la mejor forma de crear, gestionar y medir tus campañas con influencers. Esta es una página en la que nosotros podemos registrar y podemos ganar dinero simplemente por hacer publicaciones en redes sociales. Esto es muy porque muy sencillo, o sea, nosotros por ejemplo, si tenemos a lo mejor cierto número de seguidores, no hace falta tener un número grande, o sea, esto hay que recalcarlo. Vamos a ganar dinero ya sea que tengamos 100, que tengamos 500, que tengamos 1000 o que tengamos 20.000. Vamos a poder ganar dinero, sea que tengamos los seguidores que tengamos. Solo que, pues según el tipo de seguidores que tengamos, pues vamos a ganar un poco más o un poco menos. Y esto es una página en la que simplemente nos vamos a registrar. Vamos a decir cuáles son nuestras redes sociales, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro YouTube, si tenemos, nuestro TikTok, nuestro Facebook. Vamos a dar aquí de alta nuestras redes sociales. Y entonces nos van a estar mandando pues como campañas de publicidad, campañas en las que vamos a promocionar alguna cosa que nos mande alguna empresa. Y entonces esa empresa nos va a estar pagando por esa publicidad. Entonces pues aquí simplemente, si a lo mejor nosotros escribimos por ejemplo un tuit, o le damos retuit a algo, o por ejemplo subimos una historia, o subimos una foto a Instagram, por ejemplo, pues nos van a estar pagando por eso. Nos van a decir que hagamos cierta cosa, que pongamos algún hashtag y que hagamos alguna cosa. Eso nos van a dar los pasos uno a uno de lo que tenemos que publicar. Y una vez que esté ya publicado, la empresa nos lo va a revisar y nos van a pagar por ello. Y entonces entre todos esos pagos, pues poco a poco, durante un mes vamos a estar ganando dinero. Incluso ya os digo, podéis ganar incluso 400 dólares como he ganado yo. Aquí si le damos al apartado de influencers, que es el que aparece pues aquí arriba en la página, nos va a enseñar pues un poco en qué consiste pues nuestra tarea, lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí nos dice, ¿quieres ganar dinero con tus redes sociales? Hazte influencers. Todos somos influencers. Y aquí nos explica un poco más pues en qué consiste, ¿no ves? Pues aquí dice, si quieres ganar dinero con las redes sociales, este es tu sitio. Compartir tus intereses mientras te pagan es un lujo a tu alcance. No hace falta que tengas millones de seguidores o que salgas en el vídeo o vídeo del momento en YouTube. Solo necesitas tus perfiles y muchas ganas de comunicar. Y entonces pues ellos pues nos van a estar mandando campañas. Y en esas campañas, pues como yo os he dicho, al hacer esas campañas y al cumplir las pautas que esas empresas pues nos pongan, a nosotros nos van a estar ya pagando por hacer esa publicidad. Una vez que ya estamos dentro de la página, porque he hecho un corte para poder entrar dentro de mi usuario, aquí que estáis viendo que esto sería como se ve pues la página desde dentro. O sea, esto es como se ve una vez que está ya registrado. Aquí lo que vais a poder ver va a ser un menú con todos los apartados, que lo voy a enseñar uno a uno a continuación. Aquí vais a ver vuestro saldo que tenéis actualmente. Y aquí lo que vais a ver, en este lado de aquí, va a ser pues vuestro perfil. Y vais a ver vuestras redes sociales que están vinculadas con el engagement que tienen esas redes sociales. Y lo primero que nos encontramos van a ser las campañas, las campañas que vamos a recibir. Estas campañas son las publicidades que están ahora mismo disponibles. Como estáis viendo, yo me he metido hoy aquí a Social Public y me he encontrado que tenía dos para hacer. Y como estáis viendo aquí, o vas a ir pues las que os van mandando las empresas. Por ejemplo, aquí yo tengo una campaña que es de WhatsApp y otra que es de comentar un tuit. Pues simplemente por esa de WhatsApp me van a pagar 3 dólares. Y por comentar un tuit me van a pagar 3,50. Es así de sencillo. Simplemente lo que tendría que darle es o a enviar perfil o a rechazar, si quiero rechazarla. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir si queremos o no queremos hacerla. No siempre vamos a querer hacerla. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, rechazar alguna de estas campañas, pues le daría aquí a rechazar. Y ya esa campaña desaparecería. Si le quiero dar a CEL y todo eso, pues le doy a enviar perfil. Le doy a enviar perfil, la empresa me revisa mi perfil. Y cuando me acepte, ya hago directamente lo que me han pedido con las pautas y todo eso. Ya dándole aquí, pues voy a poder leer lo que me están pidiendo. Y ya la haría, ellos me lo revisan y ya me lo pagan. Y como estáis viendo, es así de sencillo. Nada más entrar, vemos aquí las campañas. Y aquí en este apartado de aquí, arriba del todo, vamos a poder ver las campañas disponibles. Ya sea de Twitter, de Instagram o de lo que ellos nos manden. Aquí vamos a poder ver las estadísticas que tiene mi cuenta. En este caso, como ya os he dicho, que he ganado más de 400 dólares. Aquí podéis ver que es completamente real. O sea, pone dinero ganado, 436,55 dólares. Esto es lo que yo llevo ganado ya en Social Public. Aquí vamos a poder ver las campañas que yo he hecho en total. Las participadas, que han sido 88. Y las rechazadas, que han sido 33. El engagement que han tenido esas campañas en mis redes sociales. Y el dinero total ganado, que son 436 dólares. Y ahora os voy a enseñar uno a uno esos pagos para que veáis que es completamente cierto que yo he recibido más de 400 dólares en esta página. Aquí en el siguiente apartado hay una sección en la que nosotros podemos ganar dinero por invitar a gente. Aquí nos dice, afiliados. Con nuestro programa de recompensas también ganas dinero. Por cada influencer que traigas a la comunidad y que se dé de alta desde el enlace que tienes debajo, recibirás el 5% de todas las campañas en las que participes. Más fácil, imposible. Y aquí lo que van a hacer es que os van a dar un link. Ese link lo podéis compartir para que otras personas se registren a través de vuestro link. Y si las personas se van registrando y van haciendo también ellos campañas, a vosotros os van a dar el 5% de su ganancia. O sea, cuando una persona, por ejemplo, gane cierta cantidad de dinero, a vosotros os vais a llevar el 5%. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo ya a casi 1700 personas invitadas, como estáis viendo. Yo esta página la llevo utilizando ya varios años. Y he llegado a invitar a 1699 personas ya. Entonces yo me estoy llevando el 5% de lo que ellos ganan. Así que ya sabéis que aquí tenéis otra oportunidad de ganar más en esta página de Social Públicas, invitando a gente con vuestro link. Aquí en el apartado de mis redes sociales es donde vais a poder añadir vuestras cuentas. Aquí, pues como ya os he dicho, podéis añadir, pues si tenéis un canal de YouTube, un Twitter, una cuenta de Instagram, un TikTok, por ejemplo, que también lo tengo yo añadido. Entonces aquí lo que vais a hacer es que vais a añadir vuestras cuentas. Y entonces aquí abajo va a salir lo que os van a pagar. O sea, esto ya es un precio definido. O sea, la página no os va a pagar un precio al azar y ya está. No, la página os pone un precio, ya depende de vuestros seguidores. Entonces, si vosotros, por ejemplo, aquí yo tengo mi Instagram, aquí en este caso, y aquí el Twitter. Aquí tengo campañas personalizadas y aquí tengo mi TikTok. Pues, por ejemplo, ellos, la página va a ver cuántos seguidores tenéis en esas redes sociales. Y según el número de seguidores os va a poner un precio por cada acción. O sea, esos precios van a ser fijos. Si vosotros tenéis menos seguidores os van a pagar menos. Y si vosotros tenéis más seguidores os van a pagar cada vez más. Estos precios son fijos y estos precios son los que siempre os van a pagar. Si una empresa va a vosotros y quiere que le hagáis algún tuit, por ejemplo. En este caso, en mi caso, esa empresa sabe que me va a tener que pagar 8,42. O sea, estos precios van a ser para siempre, según los seguidores que tengáis. En mi caso, por ejemplo, como estáis viendo, si escribo un tuit, me van a pagar 8,42. Por hacer un retuit, 5,61. Por subir un post a Instagram, 2,57. Por hacer una historia, 4,12. Aquí en TikTok me van a pagar 5 dólares por hacer un TikTok. O sea, ya estáis viendo que aquí van a salir los precios ya que ellos os van a pagar sí o sí siempre. Por el número de seguidores que tengáis. Así que esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Que si tenéis más seguidores os van a pagar cada vez más dinero. Y aquí llega el apartado que estáis esperando vosotros, que es lo de mis comprobantes de pago. O sea, mis pruebas de pago de esta página 1 a 1. Aquí como estáis viendo en el apartado de mis ingresos vamos a poder ver los ingresos que nosotros vamos consiguiendo. Aquí vamos a poder ver los últimos 3 meses, el total de ingresos. Esto siempre se equivoca, o sea, esto no funciona. Esto siempre pone aquí 0, pero realmente esto yo creo que es porque son los ingresos del último mes o algo así. Y aquí están los ingresos pendientes. Que esto es lo que yo tengo ahora mismo pendiente para cobrar, que evidentemente no puedo cobrar esto porque hay un mínimo de retiro. El mínimo de retiro en esta página es de 50 dólares si queréis retirar a través de Paypal y de 100 dólares si queréis retirar a través de vuestro banco. Así que por eso yo siempre recomiendo que retiréis a través de Paypal porque el mínimo es muchísimo menor. Y aquí abajo es donde vais a poder ver los comprobantes de pago. Como estáis viendo, aquí yo tengo mis facturas y aquí tengo las fechas en las que se realizaron esos pagos. Y la cantidad, como estáis viendo, llevo desde hace ya 2019, o sea, llevo más de dos años utilizando Social Public y me han estado pagando pues 53, 51, 53, 53, 55, 50, 50 y 61 dólares. Y el número de factura que es de la 1 hasta la 8, o sea, yo he recibido ya 8 pagos de Social Public. Cada uno de esos pagos, pues ya habéis visto que son más o menos de 50 y algo dólares más o menos, el último incluso de 61. Y que todos esos pagos me los han pagado, como estáis viendo, todos son pagados, todos ya están ya actualizados de hace ya tiempo, me los pagaron hace bastante tiempo. Y todos me llegaron a través de Paypal, así que es por eso por lo que si sumáis todas estas cantidades, que son más o menos unos 8 pagos por una media de 50 dólares por cada pago, pues son 50 dólares por 8 pagos, que ahí donde salen los 400 dólares, 50 por 8, son 400, más o menos 400 dólares. Así que ya estáis viendo que estos son mis pagos, que estos son todo lo que yo he ganado en esta página. Como estáis viendo es real, o sea, lo que yo he dicho al principio del vídeo, lo que he puesto en el título, es completamente cierto, que yo he recibido más de 400 dólares ya aquí en Social Public, que lo he recibido en 8 pagos diferentes, y como estáis viendo cada pago es superior a 50 dólares. Entonces ya estáis viendo que yo sí que es verdad que he ganado dinero aquí en Social Public, que es una página que la verdad es que es muy pero que muy buena y que yo la recomiendo al 100% si queréis ganar dinero. Entonces pues aquí vais a poder ganar dinero simplemente por eso, por tener unos seguidores en redes sociales, por recibir campañas de empresas y por hacer publicidad a esas empresas, por hacer publicidad a las empresas, pues os van a pagar cierta cantidad de dinero, ya sea pues en Twitter, en Instagram o en alguna otra red social. Y si a vosotros os ha gustado este vídeo pero queréis seguir viendo más vídeos como este de ganar dinero por Internet, yo ahora mismo por la pantalla voy a dejar una lista de reproducción, que esa lista de reproducción tiene muchos vídeos como este en los que yo enseño a ganar dinero por Internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido, haced clic en esa lista de reproducción y suscribíos a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este. Así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.